UFORIA PODCAST PRESENTA La descomposición del cuerpo y particularmente la contradicción que parecía la posición encontrada de las dos señoras. Todas estas cosas daban para seguir el relato de algo diabólico. El misterio de las primas. Escucha la primera temporada de Crímenes Paranormales en la aplicación de UFORIA o en tu plataforma favorita. El Palo con Coco es un podcast de UFORIA. Súbele el volumen y conéctate con la mejor energía. Show número uno de la radio en New York. Escucha las historias más relevantes de nuestra gente en New York y en el mundo para que tus días sean mejores junto a nosotros. El Palo con Coco. Esta cabanilla para responder a todas las inquietudes que tú tienes. Entonces es importante que tú marques este número de teléfono y que te comunique también a través de las redes sociales. Y las redes sociales, esta niña. Arroba Cabanillas Law, L-A-W. Ahí tiene mucha información de expertos gratuita que te pueden informar para que te puedas comunicar directamente con el abogado en tu bolsillo. Arroba Cabanillas Law, síguelo ahora. 14 oficinas donde quiera que te encuentres en el área triestatal New York, New Jersey, Conérico. No te sientas lejos porque de seguro que hay una cerca de ti. New York, New Jersey, Conérico. Ahí está Cabanillas y asociados cerca de ti. Vamos con Luis, aquí está Luis. Luis, buenvenido. Sí, muy buenas tardes. Los felicito por su programa. Gracias, muy amable, señor. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado? Decidación para el abogado Cabanillas, por favor. Dale. Ya, la pregunta es lo siguiente. Yo me encuentro 20 años en este país. ¿Me escucha? Sí, la escuchamos perfectamente. Usted se encuentra 20 años en este país. ¿Qué pasa? Ok, 20 años y... Entré por la izquierda. ¿No? Tengo mi licencia, tengo... He hecho todos mis taxis. Sí. Y la pregunta es si mi mamá, que es ciudadana americana, me puede hacer la petición. ¿Qué edad tiene usted ya, señor? 28. ¿28, Cabanillas? No, 28. ¿28? Son 28 tan como raro, ¿no? Sí. Sí, tu mamá te puede pedir. Sí. Y si usted entró por el patio, tu mamá va a tener que pedir un perdón. Eso es algo que siempre lo hacemos. Siempre tenemos éxito con eso. Tenemos que probar que ella te necesita aquí porque usted le ayuda, etc. Pero ese es un caso que sí, vamos a ganar. Dame ese caso. La última pregunta. Yo tendría que salir fuera de este país, a mi país de origen, Perú. ¿O solamente se puede hacer acá? No. Haces todo aquí, el proceso, el perdón y todo. Cuando todo está aprobado, vamos a coordinar una entrevista ahí en el consulado, en Perú. Cuando me da la fecha, te mando más o menos una semana antes de esa fecha, tomar unos exámenes médicos, ir a la entrevista y te van a dar ahí tu residencia cuando ellos confirman todo ahí. Exactamente. No debes tener miedo de eso. Si no vas a mentir en tu aplicación y lo vamos a manejar bien, todo va a salir bien. Y es una vacaciones breve a su país y regresará con su papel, ¿no? Exactamente. No te vas, por favor, con un tatú en tu cara. Vamos a darle paso a María. María, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas tardes. Le escuchamos, María. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Sí, buenas tardes, María. Sí, sí, con todos. Ya. Mire, yo quiero hacer la pregunta al abogado porque, mire, yo hice el... Yo quería renovar mi residencia. Ajá. Ya, y cambiaron mi estatus porque yo era casada. O sea, yo tenía el apellido de casada. Ahora quiero cambiar las solteras. Ya, entonces, yo he hecho todas las aplicaciones. Yo tengo aplicaciones con el abogado. Entonces, eso fue el año pasado. Entonces, todavía me están diciendo a mí que tengo que esperar. Pero yo fui allá a la oficina que me corresponde en Union City. Y entonces no me dan información de nada. Y me dicen que tengo que esperar. Pero ya es un año. Ya. Desafortunadamente, inmigración en este momento. Si ellos confirman que lo recibió, ok, es una espera. Exacto. Hasta congresistas hemos contactado a tratar de empujar y avanzar casos que ya tienen inmigración. Y dicen lo mismo, que las cosas están atrasadas, bla, bla, bla. Desafortunadamente, desde COVID eso se está pasando así. Ya. Pero todo se está más lento ahora. Hasta que había perdones que antes tomaban siempre. Como nueve meses, diez meses. Ahora se están tomando treinta y seis meses. Hasta congresistas me informaron eso. Lo que ya hay que esperar. Todo está en proceso de retraso por la pandemia. Estás escuchando el podcast del show número uno de New York. El Palo con Coco. Continuamos con más diversión y entretenimiento en el podcast del Palo con Coco. Amarillo está aquí con nosotros para contestarte todo lo que tú quieras en materia de ley. Por eso, la amiga Marisol tiene una pregunta. ¿En qué consiste la pregunta de la amiga Marisol? Queremos saber. Marisol. Señora Marisol. Mi pregunta consiste... Acércate al teléfono Marisol, que se está cortando. Sí. Quisiera saber si yo puedo trabajar a mi país. Tengo... Yo entré a este país el treinta y uno de... El treinta de marzo del año pasado. Y mi visa se venció en septiembre de... O sea, mi visa de turista se venció en septiembre. De este mismo año. O sea, seis meses de visa. Pero yo en el interín me casé. Me casé en abril con mi novio. Y en junio ingresé. Para estatus, para viaje y todo. Y recién me ha llegado el social. Pero yo necesito hacer un viaje porque mi papá está delicado de salud. Quiero saber qué riesgos tengo de que no me regrese... No me dejen entrar y tenga que... De repente... A propósito, ¿a qué país piensa usted, Viagán? Al Perú. Al Perú. Perú. Oye... Ya. No lo recomiendo desunfortadamente. Lo hacemos después. No lo recomiendo desunfortadamente porque... Estás bien cerca de recibir tu residencia. Exacto. So, nunca sabes qué va a pasar ahí. Sí, you know. Hay riesgo que te piden un perdón o algo. El perdón ahora, cuando... Antes, cuando tomaba nueve meses por un perdón, yo te digo, ah, ok, no está tan mal. Pero ahora, tres años por un perdón, no creo que debes. Exacto. Y está a punto de salir en los papeles. Entonces, si el viejo está malo, que prenda velones, ¿no? Para que... No, que lo monitoree, que lo monitoree diariamente, que trate de buscar un buen médico, ¿verdad? Exacto. Y si es posible, aquí le mandan su medicina y su cosa. Yo digo, hombre... ¿Oíste, Marisol? En el caso que yo viaje, o sea, y pueda regresar a este país, o sea, me dejen entrar, mi proceso seguiría normal. Sí. Si te dejan entrar, sí. Ya. Si te quedaste allá, te fuñiste. ¿Cuánto porcentaje de riesgo hay en que no me dejen entrar? No, no, no. No, 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 Dios, Marisol. Sí, vas a ser presionista. Marisol. Ella quiere hacer preguntas hasta que yo le digo que sí, que te va. Sí, exacto, sí. Oye, le tengo que estar en que me grita cuando no le dejen entrar. Me grita para el gato, Marisol. No, y después va a llamar aquí. Usted me dijo que me montara en el avión y me dejaron allá. Queda por allá. Marisol, el riesgo puede ser alto. Exacto. Ya te hemos dicho, quédate tranquila. Ya tu residencia va a salir, espera. Mira, no chabe tanto el paro. No lo sabe. Vamos con Corina. Hola, Corina. Hola. ¿Cómo está usted, Corina? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Qué quiere usted saber, Corina? Para el abogado, mi hijo tiene aproximadamente seis meses de haber recibido su residencia permanente. Ajá. Y entonces yo quiero saber si él puede comenzar desde ya a ver si me puede ayudar en algo con los papeles. So, él, como residente, no puede ayudar padres o madres para nada como residente. Tiene que ser ciudadano. Ahora, si usted cruzó la frontera, solo hijos y ciudadanos en las Fuerzas Armadas te pueden ayudar. Ya. Oh, ok. Ya, porque hay eso, porque usted necesita un perdón y solo cónyegues con papeles, padres o madres con papeles o hijos en las Fuerzas Armadas, ciudadanos, te pueden pedir con eso. Y no tiene un novio, Corina, tú, que tenga papeles, que te pida. No. Ah, tú estás floja. Me quedaste la vuelta por las emisoras de radio. Hay muchos solteros con papeles. Ven acá, ustedes no han notado. Ajá. Tú, Diosa, sobre todo. Sí, ¿el qué? Que durante una violación, yo no sé si a ti te han violado alguna vez. No me gustaría. La mujer se queda paralizada, se queda bloqueada. Y eso, o sea, sin hacer nada Y eso Los abogados del violador Lo usan en contra de ella en la corte No me diga O sea, dicen, ella no se defendió Pero hay una condición Neurológica Que produce Esa paralización Y más adelante en el programa yo lo voy a explicar Excelente Pendiente mujeres Porque yo creo que en la corte Las cosas deben cambiar ya Claro que sí Buenas tardes, bienvenidos al Palo Estás escuchando el podcast Del show número uno de New York El Palo con Coco Mira, ya la homosexualidad En ese país era penada Pero Penas mínimas Quizás Un mes De prisión Si te descubrían Alguna actividad homosexual Pero ahora Las penas son más fuertes Ahora Se acaba de firmar En estos Precisos momentos Si Una ley que aplica La pena de muerte Para todo aquel Que se ha sorprendido En ese territorio Del África Uganda En Uganda En Uganda El presidente de Uganda Le puso la rúbrica Le puso la firma Pena de muerte Podría conllevar Pero también Oye lo otro Además Esta es la ley Esta es la ley más dura del mundo En contra de la homosexualidad Claro Por ejemplo La pena de muerte Para casos agravados Que son casos agravados Por ejemplo Tener relaciones homosexuales Con alguien menor De 18 años de edad No, ya es un delito Infectar Mediante esas relaciones homosexuales A una pareja Con una enfermedad crónica O por ejemplo Como el SIDA Pero él Ahí es pena de muerte Esa está bien Y cualquier Porque oye Que es lo que pasa Sí Sabe que muchos homosexuales Blancos de Estados Unidos Y de Europa Van a buscar Esos negros allá Sí Parejas homosexuales Negros Por lo proporcionado que son De vacaciones se van Y esos Ya hay uno Que fue sorprendido Un blanco norteamericano Ajá Que le van a aplicar La pena de muerte ¿Cómo no? Sí porque era Era un paraíso De la homosexualidad turístico Nadie se metía con eso No Era un paraíso turístico Hasta que se aplicó esta ley Ajá Pero muchos todavía no saben Sí Y van a buscar Hombres homosexuales Por lo proporcionado Que están Ya Eso es increíble Con lo avanzado Que está este mundo En la generación Que estamos En el pleno 2023 Que aún así En ciertos países Aunque no sea aquí En los Estados Unidos Que tomen esas medidas Tan extremas Cuando ya eso está Fuera del control De una persona Como se siente Cierto Claro Claro Muy lamentable ¿Verdad? Ya Y fíjate que el presidente Biden En el día de ayer Volvió y le suplicó Al presidente de Uganda Que por favor No aplique Esa ley tan severa Que eso va a perjudicar A todo el mundo Pero el presidente dijo Que no Aquí el que mando Soy yo Y aquí yo no quiero homosexuales Se pueden ir Todes aquí Lléveselo Y claro De hecho Ya muchos Están corriendo A otras zonas De África Donde no existe Esta ley tan severa Como en Uganda Wow ¿Cómo le caerá Esto a la audiencia Homosexual Que nosotros tenemos? Bueno No creo que bien Pero sería bueno Preguntar Y también A la audiencia Heterosexual ¿Qué piensas tú De una De leyes tan severas Como esta Por el simple Por el simple hecho De tú tener Una orientación Que no es como la tuya ¿Qué piensan Homosexuales Y heterosexuales? Queremos conocer Tu reacción Ahora mismo Muy cruda Muy ruda Muy inhumana ¿Qué piensas tú? Buenas tardes Bienvenidos al Palo Con Coco Estás escuchando El podcast Del show Número uno De New York El Palo Con Coco Bueno Hoy se firma Una ley La ley más dura Contra la homosexualidad En el mundo Que es en Uganda Donde Si te sorprenden Teniendo una actividad Homosexual Que tienen que sorprenderte Alguien te va a chivatear Y dice Allí está Y va a la policía Y te sorprende Entonces te aplican La pena de muerte Ya Pero no solamente eso No Te sorprenden La ¿Cómo se llama? Te condenan A de por vida Sí Pero también te aplican La pena de muerte En el caso Por ejemplo Que te sorprendan En una actividad homosexual Con un menor De 18 años de edad Ya Pero también te aplican La pena de muerte Si en ese acto Homosexual Tú infectas A una persona Con una enfermedad Como por ejemplo El SIDA Esa está bien Claro Esa me da yo bien Ahí se acepta La pena de muerte Sí, sí Ahí me la yo bien Porque tú estás condenando al otro Exacto Tú se lo pegaste al otro Ya lo condenaste a muerte Yo no apoyo la muerte Bajo ninguna circunstancia Ajá Yo soy una persona Que no creo En que tenga que apoyar Ni pena de muerte Yo creo que esto es Un abuso Ajá Un abuso De lesa De lesa humanidad Un abuso De lesa patria No Implementar Una cadena perpetua O una condena a muerte Por la actividad sexual De una persona Oye Los homosexuales son así Esa es su orientación ¿Cómo vamos a permitir Que se mate una persona Por ser homosexual? No Si le pegó SIDA Sí Bajo ninguna circunstancia Nelly Buenas tardes Nelly Le escuchamos Yo estoy llamando De Florida Que Dios me los bendiga Amén Sí Cómo no Amén Y estoy llamando Desde Florida Yo lo que digo es que Tú sabes Eso está bien malo Dios es el que decide Y te toca a ti Cuando nadie Tiene que matar a nadie Exacto Tú sabes lo que es eso 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 no tiene madre Es un atraso Es un abuso No 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 Déjame ver Que dice Alejandro Alejandro Y no Sanz Sí Óyeme Yo no veo bien El hecho de que Haya que matarlo Pero tenemos que tener Algo en claro Dios Ha acabado con dos ciudades En la Biblia Por esa razón Sodoma y Gomorra Sodoma y Gomorra No lo veo bien Porque hay también Mandamientos en la Biblia Que dicen Ni los hechiceros Ni tampoco Ni los adúlteros ¿Y cuántos adúlteros no hay? No entrarán No entrarán Coco Esa es la cosa Dios no le gusta eso Pero tú Tú estás seguro Que los adúlteros No entrarán Al reino de los cielos Ni los adúlteros Ni los homosexuales Pero tú Estás seguro De eso Completamente seguro ¿Cómo estás seguro? Porque yo conozco Muchos adúlteros Que están ahora En los reinos de los cielos Ajá Claro ¿Cómo quién? ¿Cómo quién? Es una utopía Lo que dice la Biblia Ya Vamos con Ernesto Oye Si tú te llevarás De todo lo que dice la Biblia Tú paren loco Te vuelves loco Ernesto Hoy los diez mandamientos Se violan todos los diez mandamientos Los violan a cada momento Y hay que cumplirlo ¿Y qué es lo que dice? Que el hombre que confía en otro hombre ¿Qué? Ah, ustedes no leen la Biblia Olvídenlo Ella se aprendió una frasecita Y viene a echar el vaina Es parte de la Biblia Ernesto Sí, buenas tardes, Coco Le escuchamos, Ernesto Solo quería hacerte una pregunta ¿Cómo va a ser todo entonces ahora? Ey, cuidado No le contestes Tú sabes por qué Yo no te voy a contestar a ti No te dejes provocar Porque tú no mereces Que yo gaste Concha, Nena Dos centímetros de saliva en ti Porque tú eres un renacuajo No te dejes provocar Tú eres un cuadrúpedo Sí, pero no crees Oye, tú eres un asno No te dejes provocar Tú sabes lo que es un asno Y una muela No te dejes provocar Sácalo del aire Antes que pierda la paciencia Y desde aquí mismo De este micrófono Le lanzo una patada Y le doy en lo grano Ya Eso duele Palo con coco Oye, gracias por escuchar Más grande Y parece no tener fin Soy María Raquel En el Portillo Fui ese rostro pálido Y sin voz Que el mundo vio En las escenas Del mayor escándalo Del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia Ya es hora de abrir la boca En Boca Cerrada Escúchalo en tu plataforma De podcast favorita